El equipo de la clínica multidental les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Recuerde que estamos en la calle Serenata local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-8246-90 y el 607-6250-10. Le recomendamos visitar al odontólogo cada seis meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!